Lucha Libre Amador Juanito Herrera Antonio Peña estaba de jefe de prensa Y llegamos Y cobramos tres luchas Una de Michoacán, Guanajuato Entonces se nos dio del sobre Y ya vimos La arena se ha reventado Y el sobre estaba como que Muy chiquito Entonces dice Toño Oye, ¿quieren ganar más dinero? Pues yo creo que cualquiera quiere ganar más dinero Ah, ok Mañana a las doce nos vemos aquí en el café Ahí en el No me acuerdo, un restaurante Ah, sí, pero Yo creo que nos va a dar dinero ahí Pensamos, ¿verdad? Ah, ok Y ya otra vez llegamos Mi hermano Andrés y yo Esperando que nos diera dinero Porque pues ¿Quieres más dinero? ¿Quieres más dinero? ¿Quieren ganar más dinero? Sí Pues vayan al restaurante Pues ahí no van a dar dinero, yo creo Total llegamos Y que llegamos Y vemos al perro guayo Y vemos a Conan Y vemos a Octagon El hijo del santo Caray, ¿qué está pasando? Y más figuras Más que las En ese tiempo más que la Sagrada Que andaba como Apenas lo estaba sacando Y Y la par Son muchos personajes ahí Y ya empiezan a hablar ahí De una empresa Y nosotros ahí nomás Como, ¿qué pasó? Y es donde Este De esa manera Nos invita Toño Peña A la AAA Y Pues ya que Vimos el proyecto Dice Aquí van Aquí la visa Se la van a mandar a su casa Aquí van a viajar en avión Para todos lados Van a Este Camión va a ser De 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 este Que está de moda Un TNT Y Este Las garantías El trato va a ser de arte Como si fueran ustedes Artistas Estón Víper Ahí nos pusieron Entonces como que No, pues Se veía todo No, y sí fue Entonces ya fuimos Con el señor Alonso Les dimos las gracias Y nos fuimos a AAA Y el trato Y Todo Fue Muy Mucho Mucho Muy bueno ¿Cómo fue esta Esta plática O estas palabras Con el señor Francisco Alonso En paz descanse Porque al final Debe ser complicado El ir a despedirse De una empresa En la que han estado Tantos años Y sobre todo Por la forma El irse a la Y que ellos Nos hicieron Somos de la empresa Y seguimos diciendo Que somos de la empresa Ellos nos hicieron Este Pues eso No es fácil Pero le dijimos ¿Sabe qué? Toño Peña Sacó una empresa Y nos invita Y pues el pago Es Es mucho Mucha diferencia Hubo alguna propuesta Para retenerlos O nunca No 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 Porque ya estábamos convencidos Y si no Está bueno Ya saben Aquí cuando quieran Aquí estamos No No El señor Alonso Bien Bien buena onda Y si hay mucha diferencia Porque te digo Esa vez Cobramos Un ejemplo 700 pesos De tres luchas Este Y la reventar Las arenas Y acá nos llevan a dar Me parece que 2000 pesos Por lucha Uff Había mucho Mucha nada El señor Alonso Cuando le comentamos Decía No, no, no Adelante Váyanse ahí Con él Sin problema Y por eso Cuando regresamos Sin problema también Lo está diciendo Si se cumplió Con Con triple A Al final también hubo Creo que una muy buena Campaña dentro De la De la caravana estelar Un año Creo que De ensueño Para cualquier Luchador Por todo lo que vivieron Por todos Los lugares En donde se presentaron Y demás Y llega Pues la primer Triple manía Estamos a punto Prácticamente De cumplir La triple manía Número 30 Creo que fue Un buen marco Y no lo digo Porque no haya sido Lo que fue Una plaza de toros México A reventar Y demás Pero En una lucha Semifinal Con todo Lo que Lo que se había Sobre todo En cuanto a promoción Lo que había Se había hecho Para Para 100 caras Y Conan Creo que fue Un buen marco El haber perdido La máscara En esta En esta triple manía Porque al final No se le dio El realce Y el renombre A esta batalla Quedó Llamémosle Opacada Por la lucha de carrera Lo que pasa Que Yo nunca pensé Que el perro Me ganara La lucha Aunque era mi perro Pero A mi nunca me pasó En la cabeza Que me ganara Ese pique vino En una entrevista Que Se nos hizo Ahí con Verónica Castro En un programa Donde el perro El perro y yo Siempre nos retamos Tengo que En todos lados Los promotores No montaban la lucha Entonces como que era Yo lo veía como que Normal Ya no lo veía así Extraordinario El calor Sí Ahí empezó El cheque Y no sé Ves como era El echador Y pues Nos retamos Y Cona fue también El que retó a Carmelo Y Carmelo Pues me decía Como quieras Mi hermano Como que no era Muy retador Pero Oye que te reto Sí Mi hermano Sí Como quieras A la hora que tú quieras Y ahí va Y va Y yo también El perro Y ahí quedó Pero Yo pensé Que era así Como que Pues promoción Y no iba a pasar nada Y a los dos días Me manda a llamar De la De la Triple A Y que Quisiera un contrato Ah caray El contrato De que No empezó La lucha Del perro Con Cona Digo con el perro De la máscara Yo pensé Que había sido Puro cotorreo No es que La televisión Es que un programa De la televisión Se vio no sé dónde Y Y este Y el programa El programa Ya lo tenían Para la triple manía Tenían Campeonatos Tenían Éramos En esa ocasión Éramos Relevos Relevos De Australianos Nosotros en la estrella Y campeonatos De dos campeonatos Para la triple manía O sea Ya estaba confeccionado El cáncer Ya estaba hecho Y entonces A raíz de la entrevista Dice Pero ya no es que Se vio por todos lados Y pues hay presión Entonces pues Hay que hacer la lucha Hay que no sé Bueno pues Ándale Pues ya firme el contrato Y entonces A Carmen lo llaman También para la lucha De retiro Y le decía A mucha gente Pero como te vas A retirar Si pierdes Pues es que Te cuesta Y me retó Y pues Tal si pierde Yo me retiro Yo tengo mi rancho Carmen le va a la gorra Y sin problemas Firmó Este Pensando Carmen no pensaba Si no tenía la seguridad Que le ganara A lo mejor Pero yo como Le decía Que me voy al rancho Él tenía siempre Sus planes Dice al rancho Es que no le preocupó eso También lo de la Máscara cabellera Tampoco Pues dije Ese perrillo Que me puede hacer Aunque Te digo Y yo sabía Que era un perro Un perro de la calle Pero de todos modos Dije Si le gano Y así fue Como Como ya Se hizo Esas luchas Que ya estaba Un pram hecho Y lo tuvieron que Remodelar Y fue Esa lucha Que fue muy Extrovertido No sé como llamarle La carrera Contra carrera Porque no era No es algo normal Y dos figurones En su momento Menos Creo que no era Pues yo no lo veía Hasta así Bueno Porque pues La gente lo quería mucho Al Conan Y obviamente a Carmelo Y ya mi lucha Total Pues Pelar al perro Ya lo había pelado Chicana Y Ringo Mendoza Entonces no era algo Extraordinario Creo que El cartel en si No 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 era así Súper atractivo Creo que pues Estaba atractivo Nada más que la promoción Que se le hizo Por la televisión Canal 12 Fue la locura Por eso fue que La plaza de Toros Se reventó Y había gente afuera Y creo que el resultado Pues mucha gente No se lo esperaba Ni yo Que yo perdía la máscara Y que Conan perdiera Bueno pues ahí No se la gente Que esperaría Pero Hubo mucha Mucha polémica O mucha publicidad Para Para el evento Y el haber perdido Yo la máscara Creo que fue más Creo que fue La nota más fuerte Porque no se la esperaba Ni yo Menos la gente Exactamente Le repito Pero cree que fue Un buen marco O le hubiera gustado Que hubiera sido En una triple manía Específica Para esa lucha De máscara contra el cabellero Pues no Yo creo que estuvo bien Porque perdí Ante 57 mil Almas Ahí Y ahora Había otra 20 yo creo Nomás que pusieron cámaras Pudieron Este Pantallas afuera No No yo creo que Perder con el perro Guayo también Y la fecha No Ya Ya ahorita Digo ahorita Que ya Parte de mi currículo Lo veo Lo veo bien No Al final No me hubiera gustado Este en otro combate Que yo fuera El protagonista De la Del evento No porque Creo que estuvo bien Creo que Carmelo Mi hermano Él Él tenía más ese don Para ser el protagonista De todos los eventos Masivos Como La arena de México Cuando la Tomaba las gradas Creo que Yo no tenía Nunca tuve el talento Ni tuve la El impacto Para ser protagonista De una Entrada De esa Magna Tú creo que Él es el 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 ideal Para este Para los eventos Que bueno Al final En las luchas de apuesta Que le tocó Este Larizar Y demás Si se dieron también Estas entradas Hablábamos de la De la lucha de Aníbar Hablábamos del aniversario En contra de De Ogur Creo que Fueron también entradas Importantes Una buena Una buena campaña En lucha libre Triple A Lo decía Cambiaron mucho Las cosas Los modos En cuanto a Obviamente La parte económica Después de todo Lo que ustedes realizan Arriba del cuadrilátero ¿Por qué se da La salida De lucha libre Triple A? Porque Después de Tres años Me parece Tres años Cuatro Un día Me manda Me manda a llamar A mí Este Toño No sé si a mí A mi hermano Andrés Dice Oye Fíjate que Las entradas Han bajado Y estamos pensando Bajar La garantía A ustedes Éramos Tres A A mí Blue Panther Y Fuerza Guerrera Me parece que Andrés A los cuatro O sea Bajar la garantía A mí Algo así Bueno estoy diciendo Cifras Es que le quitas Porque no No es bueno Decir cifras Pero me iba a bajar La garantía Bueno pues está bueno En esos momentos Con esas fechas Recibí una llamada De la Arena México Decidió a Alonso Para hablar con nosotros Y pues aproveché Para hablar con él Cuando está bajando La garantía Pues aproveché Para hablar con Con el señor Alonso Y hablamos con el señor Alonso Mi hermano Andrés y yo Y decidimos irnos Para Para la empresa Y cuando Le dijimos A todos ¿Sabes si vamos a ir a la empresa? No No me digan eso No 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 ¿Cómo? No no Ya que otra vez Subir la garantía No No así ya quedamos Con el señor Alonso No Vamos a hacer mejor Una rueda de prensa No digan que Manny viene Ay como tú ¿Qué le hacemos? Y nos fuimos A la Arena México Pero nada más Andrés y yo A Carmelo No le bajó la garantía Él siguió igual Estuvimos ahí Llegamos Fuimos a Nos mandaron A montar en el camión Lo que nunca había pasado Y las garantías Pues no eran buenas Total que no No funcionó Y estuvimos con unos Creo que ni el año Y ya nos invitan En ese tiempo Nos invitan Otros compañeros A armar una empresa Que se llamaba Promo Azteca Y pues Nos salimos A través de la empresa Porque no nos No nos No nos No nos convenció Empezamos En Promazteca Y estuvimos Ahí un tiempo Y de buenas A primeras Se entra Conan Y sin permiso De ninguno De nosotros Porque éramos Fuerza Guerrera Pantera Y mi hermano Ya éramos Supone que éramos Los líderes Socios Sí Y luego El sujeto Este licenciado Mete a este cuate Y pues No es bien querido Pues por mucha gente Entonces Fuerza Guerrera Y el grupo Antes se van De la empresa Y mi hermano Y yo no Pues como que nos vamos Los demandamos Y se tronó la empresa Y cuando se estaba tronando Casualmente Nos empiezas a hablar Triple A Y el consejo Al mismo tiempo Los dos Y dije ¿A dónde vamos a hablar? Y a dónde estamos Así con la zozobra Y no Pues nos Planeamos Andrés Y vámonos a la empresa Y fuimos a hablar con Paco Y otra vez Paco nos dice Oigan muchachos Oye Paco Pero fuimos Y fíjense que nos pasó esto ¿Por qué no me dijeron? No pues pensaba Que nosotros pensábamos Que ustedes sabían No Ustedes díganme Bueno Yo los quedo Yo quedo a los tres Si nada más que Este Pues fíjense que nos pasó esto No no Ya no Cualquier cosa que Que no cumpla Se cumpla Van conmigo Ya olvídense de programación Vayan conmigo directo Ah bueno Entonces así sí Nada más que yo les quedo a los tres Yo no quiero A los dos Pues vamos a ver si Carmen lo quiere Ya empezamos a convencerlo Y mira Carnal Y Andrés Y yo Y como que no Hasta que lo convencemos Lo convencimos Perdón Y ya llegamos Con el señor Alonso Ya está convencido Mi hermano Ok Les parece que Les parezcan El viernes En la México En caballos No Ahí se mata La gente Los caballos Son muy nerviosos No Pero que no En moto Bueno en moto Yo no sé manejar motos Ni mis hermanos Tampoco Yo creo que bicicleta Dice bueno en las motos Pero se van atrás En el De copiloto No sé cómo le llama atrás Que va atrás de la moto No sé cómo se llama Y así llegamos Un viernes A la media Con las motos Y fue la locura ahí Y es cuando empezamos Como los capos Exactamente Esta propuesta Es del señor Alonso Fue suya Fue la segunda Proyecto De De la empresa Que estuviéramos Como los capos ahí Y fue un Bueno Fueron unos Unos Diez años a lo mejor Con un éxito Increíble Cuando luchamos ahí Con los puertorriqueños Con los Pues con todo el grupo Ese de Todos los trios Que habían Exactamente Cómo Cómo cayó en ustedes Este Este regreso Muy bonito No solamente En el aspecto Profesional Porque lograron Muchas cosas Sino en el aspecto Personal El regresar A lo que Ustedes Lo mencionaban Su casa Como es la La empresa La Arena México Y obviamente Con todo el renombre Que se le dio Y ahora Como los capos Sí Muy bonito Porque aparte Había Se hacían así Como entrevistas Así de Se grababa Las cápsulas Cápsulas Y luego se las pasaban Entonces era algo No sé que estaba en producción De la televisión Que les funcionó Porque ya Ya no funcionó En la empresa Yo creo que hubo un equipo Ahí que Que está muy creativo Y hizo todo eso Que Que funcionó Le gustó a la gente Y obviamente A nosotros también Nos gustó El hacer ese tipo De personajes Ahí de De los capos Fue Muy bonito Muy bonito Muchos triunfos Yo En esa época Gané la cabellera De Vampiro De Pierrot O con el equipo Con Emilio Chález Este Con mi hermano Con mis hermanos Gané Este Tuve muchos triunfos Exactamente Ahorita que mencionaba A Emilio Chález Tuvimos la oportunidad De platicar Hace algunas semanas Con Scorpio Junior Con Shocker Y ellos mencionaban Que Que Tomaban Como un miembro De los De los guapos De esta primera generación De los guapos A Máscara año 2000 Pero por una situación De no querer Usted pintarse el cabello No perteneció A los guapos Es cierto Esta versión Como es que la cuenta Máscara año 2000 A mi me invitaron Que para No se Que para los guapos Obviamente yo no soy guapo Yo soy macho Entonces nada Tengo que ver Nada tengo que ver Con los guapos Pero yo creo que Ellos me invitaron Por la polémica Y yo creo que Ellos tenían su plan De De hacer polémica Porque me invitaron Ya fui Y ahí Me entrevistaban dos veces Y en la última Pues ya no quedó nada Que nada a mi no me interesaba Porque Creo que en el grupo Los guapos No puedo entrar Yo ahí puedo entrar Ahorita Le voy a recomendar El espectro Junior Si lo conocen Ya hablé con él Dice que está puesto De entrar con los guapos Porque ellos si son guapos No como No como yo Que soy macho Exactamente Oye señor Hubo una Una batalla Que también Es muy recordada En la lucha libre Y no sé si usted En su momento La tomó como Como una venganza A pesar de que no haya sido usted En el momento En el que Universo 2000 Rapa al Al perro aguayo Que te repite También una Una batalla Bastante Bastante Que generó Bastante expectativa Y que obviamente Estuvo usted Ahí Ahí presente Cómo vivió esta Esta batalla Y si lo tomó Como una revancha Quizá no No directa Pero indirecta Por ser su hermano Universo Quien rapa al perro Pues es que arriba del rin Si yo creo que arriba del rin Siempre Si siempre puede Existe la venganza Pues si te ganó una vez Pues si quieres ganarle Para vengarte Si no Un miembro de tu familia Y si Y ya fuera del rin No Arriba del rin Somos Somos seres humanos Muy Muy humanos El perro aguayo Y yo nos queríamos mucho Este Abajo del rin Pero arriba del rin Este Pues no No me quería Ni lo quería Y fíjate Mucha gente También por eso Piensa que la lucha libre Es de mentiras Porque Arriba del rin Yo con Solar Acabo de luchar Hace poquito En Pachuca Y Nos pusimos una Y yo arriba del rin Yo no lo veo como mi amigo Arriba del rin Es un enemigo Y de los más fuertes Con mucha condición Y yo tampoco Me voy a dejar Y abajo del rin Podemos amarnos Pero arriba del rin No Entonces El perro aguayo Y un servidor Éramos Igual Ringo Mendoza Creo que todos los luchadores Que los que más pique he tenido Son mis amigos Y otros que no son mis amigos Y también han tenido piques Entonces No tiene que ver La amistad con el pique O con la lucha fuerte Que Que se desarrolla Arriba del rin Porque hay luchadores Que se presta El estilo Para que sea fuerte Y luchadores que no Hay luchadores que Tu lucha no puede Porque su estilo No se presta Un ejemplo Creo que los luchadores Con los que más se presta Mi lucha Reyes Con los que menciono En la canción Correo que compuse Que es Atlantis Ringo Mendoza Radio Jalisco El perro guayo Y Solar Que son mis amigos De De toda la vida Pero hay otros Que no son mis amigos Son mis compañeros Como un último guerrero Que Quien sin ser mi amigo Arriba del rin Nos damos unas Ya no me tocó La empresa no me programó Con él Pero Las veces que nos enfrentamos Nos bajábamos con la trompa Sangrando y todo Y Sin problema Este Porque arriba del rin Es una cosa Y abajo es otra cosa Y que digo Pasan todos los deportes Vemos a boxeadores Que terminan Su encuentro Se funden En un abrazo Vemos a futbolistas Que al final del partido Intercambian Playeras A pesar de que se estuvieron Agrediendo Durante el partido Entonces Se cuestiona mucho Tal vez La parte De la lucha libre Pero acá Fíjate que no se da el caso Aquí terminas de luchar Y yo por ejemplo No Al personaje No le doy un abrazo No le doy un abrazo Yo termino Y termino Con el Con el resentimiento Con el Coraje O con la O con las ganas De seguirle dando Pero No se nos da La lucha no Al menos a mí Dale la mano Y ya me lo encuentro De otro lado Pues ya es otra persona Pero No terminando la lucha Yo nunca le doy la mano A ninguno No se me da eso En otros deportes Sí Habrá luchadores Que a lo mejor Terminan Y hasta le dan un beso Luchadores también A mis hermanos Un servidor No creo que No se nos da eso Pero Lo que tú comentas Que La lucha libre La ven como De mentiras Porque son amigos Y acá en otros deportes Nos damos A llenar Y abajo De ahí Pues ya Es otra persona Lo comenta Esta parte De Pues De a veces Los pleitos Le llegó a pasar En algún momento Que si la calentura De arriba del cuadrátero La llevaran A algún vestidor O algún otro Otro lugar Con algún Con algún compañero Que este Que este mismo calor De la De la batalla Sí Aunque nunca Nunca culminó Pero Este Verbal Se seguía a veces Y varios compañeros Si lo Culminaban Ahí en el vestidor Antes Ahorita Desconozco Pero antes Si Pasaba mucho A usted ¿Con quién Si le Alguna No Está bien Si tuve dos Acercados Con dos Compañeros Afortunadamente No Pues no quisieron Y qué bueno Si no No te estuviera Platicando Una madrina Exactamente Sí Se calientan Los ánimos Sí Pero al final Lo dice Es todo Dentro de la De la parte Profesional Del deporte De la lucha De la lucha Libre Ha seguido La trayectoria De De Máscaraño 2000 A veces Con altibajos Con derrotas Creo que Dolorosas También Para su Persona Hoy cómo se ve Máscaraño 2000 Después de lo De lo logrado En el mundo De la lucha Libre Porque lo hemos Comentado Y han sido Muchos logros De la nada Prácticamente Hizo un hombre Hizo una historia Que ha ido forjando Hoy cómo ve Todo este Todo este Desarrollo Pues yo ahorita Me estoy Creo que Es la época Donde más feliz Soy Porque En mi vida Pues si te platicara Mis anécdotas Negativos Yo creo que Ocuparíamos Otro 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 No sé cómo Y vi los años Y mira Ya tengo Ayer cumplí 64 años Y me siento Feliz Y alguna vez Me leyeron las cartas Y el café Y me dijeron Porque no era feliz Yo Te hablo Cuando tenía 30 años O 30 de tantos Te vas a ser feliz Cuando seas grande Cuando ya estés mayor Y yo Estaba joven Y puta Es como Cuando seas mayor Se supone Cuando eres feliz Estás joven Que actualmente Ahora Si es cierto Ahora soy más feliz Que nunca A pesar de que tengo Un programa Que se llama Fribomalgia Que me dio A raíz de De mi hermano Que se le dio el infarto Tanto estrés Estrés Me dio Fribomalgia Es una enfermedad Que te da Por el sistema nervioso Este Dos años ahí Batallé No podía dormir Me doliaba No, duele mucho Hasta allá Hasta me dijeron El corazón De tantos Se me pasaba No sé Hasta muscular Se también estaba haciendo Ya aparte que es Nada más es de las articulaciones Pero encontré Una pastilla Que este Me lo Calma Entonces creo que Soy muy feliz Era el único Que me Me da Pues me sacaba de onda Porque el dolor Es muy fuerte Pero no Entonces estoy feliz Ahorita Y ahorita Con la entrevista Que me estás haciendo Soy más feliz Porque estoy recordando Todo lo que Lo que hice En mi vida Y Pues nunca me imaginé Haber hecho tanto Entonces Otra Otra Te comentaba Que yo quería ser cantante Me voy a rezar Nomás poquito ahí Cuando llego a Bala Jara Al gimnasio A la semana Paso por un lugar Ahí Donde está Una glorieta Y veo que dice Clases de canto Y música Y actuaciones Hijo Lo que andaba buscando Tenía una semana Haber llegado Y que me detoco Y le digo Oiga Este Como está aquí La cosa Para estudiar Si mire Le cuesta 1500 La inscripción 700 pesos La La mensualidad Y Y luego Y con eso Le dan clases De canto De actuación Y de Sorfero Todo Todo lo que es Lo que es la música Y ya me salí Hijo Es la 1500 Escripción Bueno Es cada mes 700 pesos Mensuales Y yo pagaba Allá Yo estaba 700 Y otros En la escuela De 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 la lucha Dije Se va a incrementar Y la parte La inscripción Cada mes Pagamos Los materiales Sí Entonces Puta Mi papá Mi papá Ya me financiaba Todo Mi papá Batallando Allá En el rancho Y ya me quedé Parado Y ¿Qué hago? Es que Y en la lucha Libre Pues ya conozco Yo tengo un hermano Que es famoso Así en cara Así Y en la música No conozco Ni los mariachos Y aquí Es de San Juan De Dios Entonces Como que Pues mejor No Y por eso Le sigo la lucha Porque Si era Y aparte Creo que No creo Que hubiera Funcionado Este Estar Entrenando Lucha Y Porque A lo mejor Ni hago una cosa Ni hago otra No es fácil Sí Porque al final Son Pues creo que Son dos situaciones Que Que requieren El 100% De la atención Exactamente Si me dedico No hubiera pegado La lucha No la hubiera hecho Voy a entrenar A la semana No No la hubiera hecho Entonces No creo que Fue Una buena decisión Porque digo Que en el canto No Pues no conocía a nadie Y aquí ya tenía Un hermano famoso Y creo que Hice una historia Que no me arrepiento Actualmente Lo tomo Lo tomé como hobby La música La tomo como hobby La sigo tomando como hobby Y la lucha Me ha dado Para hacerla Para seguirla tomando Como hobby Porque pues Le he invertido En disco Le he invertido En tomar clases Le he invertido mucho Pero para mí Es un hobby Como el que le gusta Viajar Que le gusta Este Comer En lugares Caros Entonces a mí me gusta esto Y yo muy feliz Y la lucha me la he dado Entonces Creo que también La decisión La decisión correcta A pesar de haber tomado La decisión correcta Le generó cierta frustración El no haberse también Dedicado a algo Que lo dice Pues también Lo amaba No No Al contrario Este Lo que te comento Que no hubiera podido Porque si le tomo Si le tomo el tiempo A la carrera De la música Le voy a quitar el tiempo A la lucha Y él no hubiera hecho Lo que hice Porque hay que entrenarle Yo entreno Ahorita Actualmente entreno Cinco veces a la semana Todavía Dos, tres horas Camino, corro Hago ejercicio De De lagarticas Y pesas Y todo el rollo Entonces Digo Ahorita Ahorita ya Hago las dos cosas Ya le tomo tiempo A mi joven Que es la cantada Porque ya no estoy Al cien por ciento Dedicado a la lucha libre También por eso De eso tengo Un año antes De la pandemia Yo ya estaba En la lucha libre Y la música Porque ya al cien por ciento No estoy dedicado a la lucha libre Como antes Que luchaba Diario Diario Ahorita Si me contratan Digo Si me conviene Voy Si no No voy Y Y contra quien También Si no Tampoco voy Entonces Tengo más tiempo Para dedicarlo A la música También Sin estar pensando En triunfar Porque creo Es bien tarde Hay una parte importante Para los gladiadores Como Como los hermanos Dinamita Y en específico Como una Máscara año 2000 Que Que ha sido muy señalado También esta parte De El legado Los juniors Porque creo Que hicieron Un gran nombre Y a veces Se ha cuestionado Mucho Que han hecho Los juniors No 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 En este caso La nueva generación Dinamita Sino Los nombres Que en algún momento Ustedes Abiertamente Lo han dicho Los han rentado Los han prestado La situación Se arrepiente De De haber hecho Esta Esta situación Ahorita Si una Una situación Llamémosle Igual Con el Con el nombre De Máscara año 2000 Como Como ha visto Esta parte Del legado De su nombre En específico De Máscara años Bueno Mira Este Ah Sin que me preguntes El de Carmelo Carmelo Nunca pensó Que sus hijos Fueran a ser luchadores Estaban Chiquillos ahí Ni en la lucha Se iban ¿Qué se iba a imaginar? Entonces Él estaba haciendo Su rancho Su pozo Y se rollo Y le llegó la oportunidad De vender Le venden el nombre A Alia Park Para su hermano Al otro cuate Se lo renta Algo así Entonces Pensando que Su hermano Su hijo No iba a luchar Por ese motivo Lo hizo Entonces si se da cuenta Que os hubiera sabido Que Os he imaginado No lo hubiera rentado Ni vendido En mi caso Este Yo le 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 pasé El nombre Del mini Mascarita Año 2001 Que tiene una marisquería Él es mi amigo Este Yo no le cobo renta Ni nada Lo pasé De amigos Después En el gimnasio Don Rodolfo Uno que estaba En el mantenimiento Ahí Me dice Oye Hay un señor Un chavo Que le quiere Que le venda O que le rente El nombre Del capo ¿Cuál capo? Sí Que el capo Dije El nombre de los capos No es de nosotros Es de la empresa Pero dice Que quiere Que se lo Ah pues Deje conocerlo Entonces lo conozco Y dije Ya que lo conocí Pues tenía un buen cuerpo Le dije No pues El nombre de los capos No es de nosotros Yo te puedo rentar El nombre de Mascara El Mascara Año 2000 Porque Es mi nombre Y No tengo problema El nombre Ajo el señor Rey Plata Me lo puse El señor Rey Plata Ya se murió Entonces ya es A 100% Y es por eso Que se lo rento A él Y simbólico Lo económico Y ahí pues Anda Luchando Cuando se Pierde la Mascara Ya no Ya no me paga Lo simbólico Como dos años O dos años O tres Y una ocasión Cuando estábamos El fantasma Y yo me dice Oye este cuate ¿Qué onda? No pues no sé Y te sigue pagando No ya no paga A ver márcale Y ya le marcamos Y le dije Oye ¿Qué pasó Con lo del Con lo de la renta? ¿Cuál renta? Pues lo del nombre No Ya perdí la Mascara Sí pero yo no te Estaba rentando La Mascara Estaba rentando El nombre Sí pero el nombre Yo lo hice Ah caray Bueno pues nada Quiero que sepas Que no estás Autorizado Para luchar Con ese nombre No no Yo voy a seguir Luchando Porque yo lo hice Está bueno Y a mí con muchos De los problemas Ahí lo dejé Demándalo No Demándalo Demándalo Ay que Dios Lo bendiga Y entonces Este Pero yo saqué Un sobrino mío Es hijo de mi hermana Edith Que es el que Me lo traje Porque andaba de vago Allá en Lagos Lo enseñé aquí La lucha Y le puse Le di nombre El hijo de Mascara Él es mi sobrino Hijo de mi hermana Es hermano Del forastero Él Este Ese Obviamente Pues ese es yo Mi familia Y entonces el otro Cuate Seguía luchando Por sus pantalones Y Y este Yo tengo un alumno Que llegó Que quería hacer Mascara Pues yo pensaba Que estaba jugando Y seguía necio Y me decía No yo quiero ser luchador Nada más Yo no quiero estudiar Y no tienes que estudiar Si no Ya ni te voy a entrenar Y un día me dice Le dije Mira si Si me traes un certificado Que ya seas Este Tengas una profesión Universitaria Te Te doy Te paso el nombre Pero yo como jugando Y se desapareció un tiempo Y hace poco llegó Y si ya soy abogado Y trabajo en el derecho de autor Y ya vi que Su nombre no está registrado Y yo se lo registro Pásenme ahora Sí que no sé qué Y me eche el cerebro El rollo Y dije Bueno pues ándale Pues Y es por eso que Se lo dejé A este chavo Que es mi alumno Y obviamente Pues él Me apoya ahí En el gimnasio Y abrió un canal También para abrir un canal Le dijo El que hizo todo Yo Yo nada más ahí Soy el que a veces De la cara Pero él es que hace Todo lo Todo lo De las cámaras Ese rollo Y él por eso Tiene el nombre De máscaraños Mil Junior Y dije Pues quítaselo tú Este cuate Porque Él trabajaba En el derecho de autor Y ya le empezó a decir Que si no Pues ya sabía Total que se encargo De todo el rollo Y por eso es que Él Tiene mi autorización Para luchar Como máscaraños Mil Junior Y no me arrepiento Yo de 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 nada Simplemente Pues Se dio en las cosas Hace poquito Me preguntaron Que todos los Junior Tienen problemas Igual se agarré Se lo acaba de quitar A su Junior Y dije Pues no Yo creo que tenga problemas A mí no me gustan los problemas Y no creo que se lo quite Pues a mí Que siga luchando Yo creo que Si falla Pues falla él Pero A mí los problemas Este No me gustan Y aparte quitárselo No estoy pensando en eso Y a este cuate No se lo quite Yo se lo quito a él Más bien Por usarlo él Lo menciona Ya Es poca La lucha libre Que tiene usted En sus días ¿Le gustaría En algún momento Una Una despedida formal De De alguna arena De Con alguna empresa O como muchos Le dicen Así como Así como llegué Así me Quiero ver ¿Qué le gustaría más No Fíjate Cuando yo Le di la grasa A Alonso Me dijo ¿Qué te hago Un homenaje Una despedida No, no, no No me gusta nada de eso A mí Las despedidas con mariachi No me gustan Ni los adiós Nada, nada Estoy este Estoy un poco nervioso Y como que no me Me pongo nervioso Entonces No De hecho Yo siempre he dicho Que Este Si ya no me contratan Mañana Ya no lucho Y no tengo ningún problema Yo sigo entrenando Tengo la escuela De lucha libre Donde Me distraigo Y me sirve Como terapia Y eso pues También Me siga moviendo Y voy a seguir Entrenando lucha libre Digo Haciendo ejercicio Y Lo de la lucha Te digo que no Tres años No luché Por mi hombro Que se me deslocó Y me lo operaron Entonces tres años No luché Por ese motivo Y luego las entradas malas Creo que ya pasé Por la etapa Donde hay un retiro Y no No pasa nada Y ahorita te digo que Yo la lucha libre La tomo como vacaciones Voy a Estados Unidos Me quedo tres días A conocer Y a pasearme Voy a donde vaya Siempre voy a promotar Sabes que me voy a quedar Tres días Allí a conocer Y a Como vacaciones La tomo como de vacaciones ¿Por qué? Porque antes Imagínate una vez Luché En Mérida y Yucatán A las 12 del día En la México A las 5 Y en la Monterrey A las 7 de la noche En un domingo Luchábamos Tres fechas Mis hermanos y yo Y aquí en la Ciudad de México Un domingo Luchábamos 4 A las 12 A las 4 A las 7 A las 10 de la noche 4 luchas Y los demás Ya es diario Entonces no tenías tiempo De Yo iba a Guanajuato Yo no conocía las momias A Chiapas Yo no conocía el río ese Nada Porque no tenía tiempo Más de que Llegabas a luchar Y medio a dormir En el camión En el hotel Y a la que sigue Y a la que sigue O sea no había tiempo De conocer nada Creo que Guadalajara No conozco más que Garibaldi Digo este Ahí el centro No No tenemos tiempo De conocer Y ahorita Que ya no Lucho Ya no pertenezco A una empresa Ya no No me dicen Ve a luchar con fulano No puedes luchar con fulano No puedes ir allá Yo soy independiente Lucho con quien yo quiera Como yo quiera Donde yo quiera Y a la hora que yo quiera Entonces Yo me programo Y si voy a Estados Unidos Me ayento Tres, cuatro días Si voy a Chiapas Igual No pues ya me quedo Tres días Lo tomo como de vacaciones Y pagadas Imagínate Exactamente Bien contento Bien feliz ¿Valieron la pena Estos sacrificios? Porque al final Lo dice El estar viajando Tal vez Malas pasadas De comida De dormir De todo esto ¿Valió la pena Hoy que volteé Y ve lo que forma En su carrera? Valió la pena Porque Me siguen contratando Y me pagan Por ir Fui a Fui a Estados Unidos Fui a Este Hay un Y Washington Yo pensaba que era De Washington Pensaba que era La capital Es un estado Y fui a Sharon Washington Es un estado No es la capital La capital está contra Nueva York Pero bueno Yo pensaba que era la capital Entonces fui a A Washington Pero es al estado Me pagaron Me pagaron Me pagaron por ir Me pagaron mis viáticos Me trataron como rey Y como estaba 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 como nevando No sé Y bien feo Pues ni luchamos Porque no Pero me pagaron Entonces imagínate Que le puedo pedir a la vida Voy a Este A Los Ángeles Igual Me pagan mis viáticos Me tratan Este A Nueva York Imagínate Gracias aquí Gracias a la lucha libre Gracias a A lojalá Todo lo que he hecho Y Y la gente me recibe Este Me quedo así Con el ojo cuadrado En Estados Unidos Porque en Estados Unidos La gente Puede pensar que van gringos Los gringos De pocatos No van allá Allá en Estados Unidos Toda la afición Toda la afición Es mexicana Yo voy a Estados Unidos Puedes pensar Ah pues va a Estados Unidos Con los gringos A Los Ángeles Todos los aficionados Son mexicanos Ahí no es un gringo Aficionado Los gringos son los empleados Ahí los de mantenimiento Los de limpieza Pero aficionados No van A ninguna parte De Estados Unidos Van gringos A la lucha Son puro Puro mexicano Y a uno que otro Ahí latino Ahí cubano O puertorriqueño De otro país Pero más mexicanos Entonces Este Yo voy a A Los Ángeles El mes que entra Voy a Mexicali También el mes que entra Y pues voy a De vacaciones Pagadas Gracias a quien A la lucha libre Exactamente Algo que nos decía Al inicio 15 hermanos Hoy quedan Desafortunadamente Solamente 7 Y algo que nos decía Que había hecho La lucha libre En su vida Era haberlo unido Con dos hermanos Que tal vez Por las diferencias De edades No tenían Esa Pues esa gran Convivencia Como lo fue El señor Carmelo Reyes Y también Andrés Reyes Universo 2000 Que en paz descanse Se lo pregunto Con todo respeto Cómo fue la partida Al final No solamente Un hermano Un compañero De trabajo Un cómplice De Pues De trabajo Porque lo decía Cuando los llaman De la empresa Los llaman a los dos Andaban ustedes Para todos lados Ha sido Ha repercutido También en su vida Como Yo creo que Mira Tus papás Se van a morir Porque son Es natural Que se mueran Tus papás Primero que tú O tu hermano mayor Como en el caso De mi hermano mayor Pero que se muera Tu hermano menor Ahí no es natural Entonces sí Un shock Para toda la familia En general Pero creo que más Para mí Porque Él Yo fui el que Lo metí a la lucha Él no Él Como a los 16, 17 años O 18 Por ahí se fue Después de que Ahí andaba haciendo Tío Lo que Desbaratando Todos los aparatos De vuelta Se va Se va De vago Y luego Pues llega Llego yo Cada 15 días Iba yo a ver a mis padres Y llego Y mi mamá Mala ¿Qué pasó? No pues se fue Andrés ¿Dónde se fue Andrés? Pues quién sabe No Se fue Y no Ni habla Ni mandaba cartas Y mi madre Mala Le daban ataques De nervios Entonces mala Mala Iba Y otra vez Y mi hermano Eso pasaron Como 8 meses Ni cartas Ni hablaba Y en una ocasión Estábamos en la casa De una tía Y pues ya pensando Que pues él ya Ya no estaba En este planeta Y mi madre Pues mala Pues era su hijo Más chiquito Y este Y ahí quedó Y una ocasión Llegó al lago Ya vivía Ya vivía Mi papá Se vino a lagos Con mis hermanos Y mis hermanas Ya vivíamos en lagos Ya vivían en lagos Y llego Y me dice Mi hermana La mamá Del forastero Ah ahorita Viene Andrés Y fue al centro ¿A poco ya vino Andrés? Sí Aquí anda Órale Y ya que llega Le digo Oye mano ¿Por qué no hablas Por teléfono No mandas cartas? Sí Sí mandaba cartas Ya hablaba Pero pues nunca llegaban O no sé dónde hablabas Total que Ahí quedó Y ya me vine Y dije Bueno para qué Dice No es más Me voy a ir otra vez Si nomás vine Como me dijo Nomás vine a No vine a Arreglar no sé qué papel Que me faltaron Ya voy a ir yo Voy para allá Aquí no quiero estar Uy que la llé Mi mamá Pues mala Ya me regreso yo Acá a México Y ¿Qué hago? Para que este tipo No se vaya Y entonces se me ocurrió Voy a Voy a Tratar de Se meto A entrenar la lucha Para que no se vaya Y la siguiente vez Que llego Le digo Oye carnal Te quiero decir Otra vez allá debajo ¿A dónde andabas? No pues allá Por Mexical Y por Allá por ese rumbo El norte Y te quiero decir Otra vez Sí me quiero A ver si me paso A Estados Unidos Oye ¿Y por qué no Practicas lucha libre Y a lo mejor Ya como luchador Te vas Y hasta te pagan Y para que vayas A Japón Puedes ir hasta Estados Unidos Y con visa ¿No? Allí de Mojarra Este Sí pero en la lucha libre Estaba flaquita Ni sobra hacía Pero yo lo quería Que estuviera con nosotros ¿No? Y así como que No me tomo en cuenta Bueno ya A veces ya un rato Lo convenzo Ya me fui Cada quince días Cuando llego otra vez A los quince días Me dice Ya estoy listo Ahí tengo mi maleta ¿Cómo? Sí Si estás Si te animas Sí No pues me dio Mucho gusto Órale Y sabes que Nada más Deja a mi Hablar allá Con mi compadre Chabelo Y con el diablo Bueno con Cochise Para que Este Te reciban Ah bueno Sí Entonces para la otra Sí La otra vez que venga Te llevo Y a la siguiente vez Que voy Pero en ese En ese En ese Tiempo que me vine Yo para acá Le dije a Carmelo Dígate Me voy a llevar Andrés Vamos a llevar Andrés allá Para No, no, no ¿Para qué lo quieres? No, no, no Está muy flaco Y no Lo van a desbaratar No, no creo que No lo hace No, pero es para Que se dé Para que No se vaya de vago No, 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 no Mi Carmelo Siempre decía No, no, no ¿Para qué se va a lastimar? No van a lastimar allá No quería Carmelo Y me encanta Si no quieres tú Pues yo lo voy a llevar Total Yo me encargo De De arreglar todo allá Finalmente era para Que mi mamá no se enfermara Y total Que ya Pues llego Y me lo Vámonos Entonces ya mi hermano Como que ya lo pienso Bueno, tienes razón De que Se vaya de vago Y ya me lo llevamos Nos llevamos a Guadalajara En Guadalajara Estuvo como un año Con el diablo Y este Y pues no Un año y medio Y pues no Debutaba Entonces le dije Oye, Canano ¿Quieres irte a México mejor? Sí Entonces ya tenemos El departamento Mi hermano y yo Nos lo traemos Aquí a México Con el maestro Rafael Salamanca Y ahí estuvo Como otro año Que era entrenando Él se preparó Muy bien Él es de lucha olímpica Intercolegial Toda Este Pero si estaba flaquito Y después subió de peso Y aquí debuta Como Como este Como Universo 2000 No como Espacial Y ya Ya andaba Ya andaba Y luego Este Creo que Lo pusimos Universo 2000 El Ángel Blanco Salomón Y un japonés Hizo el diseño De la máscara Y ya Empezó también Como Universo 2000 Y yo le decía Juanito Vaya Póngalo con nosotros Sí Más adelante Y ahí luchaban Las terceras Hasta que Una nos lo pone En la Coliseo Nos ponen los tres No Era locura La gente Se volvía loca Y Era Alfonso Dantes De contrincante Y Andrés Alfonso Dantes Se le fue en contra Se le fue Era abusivo No Mi hermano Se le dejó En las butacas Andaba Lo traía Maromía No La gente No Yo creo que Se volvía loca Como pocas veces No Y otro día Los periódicos Los trío dinamitas Explosivos Y no sé qué Tantas cosas Y ahí para adelante Este Fue el boom Del trío dinamita Pero tu pregunta Era de Difícil La partida No de La partida Y le digo No solamente De un hermano Prácticamente Era Era más que Entonces Yo A raíz de que Empezamos a luchar Elio Estábamos siempre juntos Yo salí a ver la lucha Él estaba atrás de mí Este Iba al gimnasio Juntos Siempre juntos Siempre juntos 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 Y vamos a una gira A cualquier parte Y él y yo Nos íbamos a chupar A cotorrear A divertir Carmelo Pues como el Líder ahí Él se iba a dormir Siempre ha sido muy reservado Y antes Él y yo Eramos más Fiestones Entonces andábamos Siempre 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 juntos Tenemos una relación Muy buena Porque él era Un tipo Que decía Para qué te preocupas Acabo si tienes solución Para qué te preocupas Si no tienes solución Para qué te preocupas Él decía Era muy Bonachón Entonces La partida de él fue De eso De ahí me viene La primomálgica De su De su partida Porque fuimos A Nuevo Laredo Él ya Él ya estaba en el lago Luchaba poco Pero yo Lo arreglaba Y cada vez Vamos a Sí, ándale Y él duró Como un año Sin entrenar Porque se lastimó Se lastimó El fémor Una rodilla Subía mucho de peso Andaba ahí Medio Batallándole Y fuimos A Nuevo Laredo Y en el hotel Siempre estábamos Él y yo Siempre Estábamos siempre juntos Carmel le daban Cuarto solo a él Y así como que Se subía a la cama Siempre le hacía Ay, mis hijos Tenía esa frase Pero yo pensaba Que lo hacía Como de broma Entonces Te cansabas Y para subirse a la cama Total Como yo pensaba Que era su personalidad Y ya nos fuimos A la arena A la lucha Este Y Y antes de subir Las luchas larguísimas Empezó a las 5 Y eran las 9 Y creo en la semifinal Apenas Entonces Carmel y yo Empezamos a calentar Ya estaba en la semifinal Empezamos a hacer Lagartigas A calentar A hacer ejercicio Y él estaba sentado Y dijo Oye carnal No vas a calentar No Estoy muy cansado Bueno Entonces seguimos Haciendo ejercicio Subimos a luchar Y este Y pues en la lucha Pues tú no sabes Qué siente el otro Tú lo ves ahí Normal No Tenemos la lucha Nos fuimos al vestidor En el vestidor Nos van a decir Hoy hay una foto Salimos los tres Vamos a la foto Nos regresamos Y estábamos desvirtiándonos Otra foto Y nos levantamos Y le dijimos Vente hay una foto No ya no voy Hasta le dijimos A Carmelo Ya se le subió Fuimos a la foto Nos regresamos Cuando nos regresamos Estaba sentado Ay qué pasó No me siento Me siento este mal ¿Qué tienes? No al doctor ¿Cómo? Doctor ¿Para qué quieres doctor? Es que me siento mal Pero ¿Mal de qué? Es que no puedo respirar Y no puedo ni pararme Ah cari Sabes el doctor Ya No pues el dolor Ya se fue ¿Cómo que ya se fue el doctor? Sí Dicen No pues vamos al hospital Al hospital ¿Para qué o qué? No me siento mal No ahorita en el hotel Te recuperas No 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 Al hospital Bueno ¿Pero qué sientes? Y como que no puedo respirar Ah ahorita dio frío Y Ahorita se te pasa No sé No sé Pero vamos al hospital Entonces Llegaron Por nosotros Fuimos al hotel Para dejar a otros Compañeros Las maletas Y vamos al hospital Y ya La misma camioneta Nos fuimos al hospital Y ya le pasó al doctor Pues Lo pasaron Ahí las enfermeras Y como en los 10 minutos El doctor ¿Sabe qué es Este El señor Su hermano Su hermano Sí Trae un infarto ¿Qué? Y trae un infarto Y él no se va A ir de aquí hasta Mínimo una semana ¿Cómo? Y a Carmelo y yo Nos quedamos Ah chinga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un infarto? ¿Infarto de dónde? ¿Cómo? ¿Sí? No pues No Nosotros la creíamos Y ahí estamos ¿Cómo? ¿Qué un infarto? Sí, ¿no? Y ahorita vamos a A parar el infarto Que no sé qué Y ahí estuvimos Toda la noche Y otro día Íbamos a Monterrey A dar autógrafos Y a Carmelo y yo Nos fuimos Nos regresamos a Monterrey A dar los autógrafos Y nos regresamos Otro vez a Nuevo Laredo Y pues seguí ahí Este Con el infarto Pero dice No, una semana Se va a estar aquí No puede salir Y nos estuvimos Ahí la semana Hasta que Ya no lo digo No de alta Sino Sabe que vamos Llevándolo a México A su casa En el avión Y ya A León en avión Y luego ya Lagos ahí en carro Y ahí ya Que Más o menos Y que sí Que no Y que sí Que más o menos Y Pero pues no Se iba al hospital Y se regresaba Y lo veíamos ahí Mal y mal Y mal Entonces mi estrés Ahí empezó Estrés Estrés Todo el tiempo estresado Como al año De estar así Estaba yo ahí Con el teléfono Aquí de Buenos Aires Primero le hago así Ay ¿Qué me pasó? Pues No El codo Me dolía mucho Si no me lastimé Y ahí me empecé La primomálgica Y luego el otro codo Y luego acá Y después Puta Pensé que estaba Embrujado Y me decía Estudios Y no Llegué a la conclusión De que fue la primomálgica A raíz de tanto estrés Que yo estaba sintiendo Y entonces Pues que a León Y que le dio Otro infarto Y así estaba Y luego otra vez Al lagos Y lo veían a internar Y no Pues seguía Seguía el estrés Y después de No como dos años Estar ahí Batallando Un día Yo estaba aquí A costa Y me habla De su esposa De él Y me dice Oiga Ya le dije A sus hermanos Sus hermanas De que Sobre Andrés No De que o que Si que ya no se va a aliviar Él Como No ya no se alivia Como no se alivia No Los doctores dicen Que ya no hay nada que hacer Que ya se hizo Todo lo que tenía que hacer Y ya no se alivia Y ya tiene Así como que Lo ya es contadazo Madre No Se me fue el pinche cuerpo Así Y fue una semana O 15 días Que me sentía Yo así como Yo creo que Envejecí como 200 años Me sentía así Bien madreado Y entonces Ya Cuando supe eso Lo fui a ver Pero ya Siente Bien gacho Tuvo la oportunidad De despedirse Sí Sí lo fui a ver Pero no Ya siente bien gacho Yo nada más Antes yo iba con la idea De que se va a recuperar Pero ya cuando dice Que no se va a recuperar Lo bien culero que sentía Y eso Ahí estuvimos con él Y yo iba a Monterrey Iba yo a luchar A Oaxaca Y a Monterrey Y entonces Dije Carnal Ya me voy Yo es que voy a A Oaxaca ¿A dónde vas? A Oaxaca Ah ok Y luego Casualmente había pasado Su cumpleaños Le dice a su esposa Te trajeron Te cantaron Las mañanitas A tus hijas Te trajeron un pastel Y no sé qué Y le decía Ah eso no importa Lo que importa es vivir Así Como que él quiere vivir No le importaba Material Total ya me voy a Oaxaca Y luego me voy a Monterrey Y yo estando a Monterrey Yo tenía el boleto De regreso a México Y me voy a México Me voy a León Pero qué hago Qué hago Y no Decido Y dejo el boleto De David Me voy a Desde México Y me voy a León Llego a León Y me dice Yo llegué a una casa De una amiga Y Llegué a las Como a las 6 de la mañana Yo creo No Llegué temprano La cosa es que Me dice Hasta las 11 Puedes verlo Porque no te van a entrar Ah ok Ya me acosté Y como a las 7 de la mañana Este Yo soñé que iba caminando Ahí en la calle Y alguien venía así Como que Como un asaltante Tal que me caigo Y que me quedo muerto Y ya caray Pero pues yo no estoy enfermo Como que me morí En el sueño Yo sentí que me estaba muriendo Y ya Me había muerto En eso que me estaba soñando Oigo que le decía Ya Levántate Porque tu hermano ya partió Ese hermano que me estaba muriendo Él se estaba muriendo en vida Él se estaba muriendo De verdad Yo en el sueño Dice ¿Cómo? Si no voy a León Imagínate Y tienes que ir Porque no pueden sacarlo del cuarto Hasta que tú llegues Y entonces pues Ahí voy Al hospital No Una imagen desgarradora Verlo ahí Como está con la boca abierta Así cuando Porque él cuando ya respiraba Así Respiraba con la boca Porque lloro Al aire Al aire Y yo creo que cuando se muere Uno así Y este No Bien traumante Y ya Pues ya lo vi Ya mi hermana Y su esposa Llorando Y ya lo pasaron Allá Lo arreglaron Y ya Me metí todo El trámite Que es un gorro Es un gorro Y con los trámites Todas Cuatro horas Que vea Allá Y acá Y a veces Pues ya nos fuimos a Lagos Con Con el cuerpo Y este Pero Todo eso Te digo que A lo mejor Todavía le tengo coraje A la vida Porque no No asimilo Que Que gente Como él Se vaya Tan Gente tan productiva Tan buena Que se vaya De este mundo Y Hay poquito coraje Todavía no Así veo fotos De él Así Todavía siento feo Creo que Nunca se va a quitar El dolor Aprende Tal vez solamente A vivir Aprende a vivir Con la ausencia Pero Si pero Si ha sido Muy mucho Muy fuerte Y a veces trato mejor De De hablar de él Y acordarme De cosas Chuscas de él De cosas Porque luego Cosas así No porque me da sentimiento Entonces prefiero así Acordarme de que él era No sé si lo conociste Si Cuál es la Cuál sería En este En este aspecto La mejor anécdota Que le tocó vivir con él Que debe haber infinidad Y cuál es Cuál es ese Ese punto Con el que se quedó De De Universo 2000 Cuál sería esa No te puedo indicar Muchas porque Todas son Fornográficas Y son Pero No 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 Una que Una que se pueda contar Pero él Él era Este Gracioso Si 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 Luchando me hacía reír Este Me encanta No hagas cosas Porque no La gente No es que todo lo que hacía Era muy gracioso Este Luchando Era gracioso Él en una reunión No te aburres con él Te contaba historias Este Te hacía bromas Te hacía chistes Era Simpático Pues yo creo que Una en especial No yo creo que Todo Todo él era Él era Un fuera de serie Yo como hermano A lo mejor otra gente No lo veía como yo Claro La simpatía que él tenía A lo mejor Desconozco Tendrán que opinar Y dar su punto de vista Pero en mi caso Sí Este Creo que un buen ser humano Con defectos Como todos Pero Creo que tiene más cualidades Que defectos Y anécdotas Cuando estaba chiquillo Yo creía que fuera bravo Entonces tenía como unos 12 años Y le dije Ándale Madre a ese chavo Que está ahí Y yo Y decía ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quiero pelear No, no, no Órale Végale Que no sé qué Y pues no Yo no quiero pelear Y no me hizo caso Yo creía que fuera así Como que mi Mi gallo Y de Y no Pues él no era No le gustaba la violencia Pero Pero creo que Él era el más Este No Creo que era El ¿Cuál era la palabra? ¿De mucha nobleza? No, no Él era el más Salvaje Ok Él era un Cuatro Era como los Esos humanos No sé cómo Cómo interpretarlo Tú le pidas pegar en la cabeza Y él hacía Ah, sí, sí Y pegan Y sí, sí Pero donde se enojaba No lo paraba No, no Él Él siempre dijo Yo No le tengo miedo A diez Tipos Juntos No le tengo miedo Y les doy batería Decía Bueno, ahí te va Un anego Te voy a platicar Allá en Lagos Ya luchábamos Los Luchábamos los tres Obviamente Y fuimos Los tres A Lagos De vacaciones Y había una quermés En un rancho Que estaba pegado Al rancho Donde nosotros nacimos Y fuimos a la quermés Y se acabó la quermés Y vamos a A Lagos A Cotor ¿Dónde no? Pues hay una cantina Ah, pues vámonos En un carrito Que traía un cuate Y llegamos a la A la famosa Esta cantina Y echábamos unos Unos vinos Y dice Mira, hay un Hay un salón De ahí baile Vamos al baile Pues vamos al baile Y este Llegamos al famoso baile Y entramos al baile Éramos Mi hermano y yo Ya eran tres cuates Y íbamos No, muchísima gente Había No sé si te gustaban De modo los bailes Norteño Ese rollo Y cuando empezamos A ver la bronca Va, va ¿Qué pasó? ¿Cómo que me la bronca? Y un cuate Que iba con nosotros Este Otro cuate Le puso un descontón Y le levantó la trompeta Ahí el ojo ¿Y qué pasó? No, es que me pegó ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No, pues es que me descontó Pues te la quieres sacar Sí, pues vamos a buscarlo Ya andamos Este Todo el lago No, no lo encontraban No lo encontraban Hasta que Mira, ahí está Ahí está el carro Este tipo Una cantina Y llegamos Llegamos y nos metimos A la cantina Pero sin hacer Decir Ah, no hay que hacer rollo Lo sacamos afuera Y ahí te la sacas ¿Te la quieres sacar? Sí, órale pues Llegamos a la camioneta Prendí una camioneta De mi hermano Carmelo Y nos metimos a la cantina Y entonces el sujeto Estaba así Y con Diego Y dijimos Oye, ¿sabes qué mano Mi cuate Te la quieres sacar contigo Porque ahí la abusaste Ah, que no sé qué Así bien Y entonces ya se metió al baño Y ya se regresó Y se fue allá Con otro cuate Que estaba Empezaban a hablar Por teléfono Y estábamos Este Mi hermano Y Y dos más Cuates Porque ese cuate Se quedó en la camioneta Esperando Para sacársela Eso estábamos Cuando vienen entrando Entraban como es fácil Unos Veinte sujetos Con palos Y cadenas Y Arriba laos Hijos de su no sé qué Y Ala Torre Y ahora qué Pero así Yendo a la cantina Entonces mi hermano Andrés se levanta Y se va para atrás Y dije Uy, ya vale Corre Ya corrió Nos van a matar Estos sujetos Pero él se levanta Y este Y agarró la mesa Agarró la mesa Y se las aventó Todas Cuando se las aventó La mesa Ah caray Cómo está la cosa Y no Entonces empezamos A agarrar sillas Y sillas Y sillazos Y mesas Y botellazos Todo lo Y más sillas Y mesas Y no Mi hermano Y el otro cuate Estaba borracho Y no agarraba nada Entonces uno Del otro Se agarró Se atrasó Con un gordo Ahí Y él estaba gordito Y se agarraban Allá en madras Y se Andaban ahí rodando Y los demás A sillazos Yo creo que de 20 Se quedaron 5 Los demás Salieron corriendo Por las botellazos A sillazos Los sacamos Se quedaron 5 Ahí como ratas Con los sillazos Nomás se retorcían En el suelo Con las mesas Y sillazos Eso estábamos Cuando llega El pol La policía Y pues ya Todos al bote A los 5 Y a los otros También Y en el bote No Mis amigos Mi hermano También llegaron Y sobra Llevas a los sujetos A ver hijos No Ya tranquilos Aquí ya Estamos en tambo Aquí ya No le hagan emoción Aquí nos va a ir peor Y ya Cuando estaban Adentro del bote Se dieron cuenta Que no sé Éramos nosotros Porque a mis hijos No sabían Que eran De arriba lagos Y que no sé qué Nos hablamos de lagos También Y ya no Pues ya cuando Vieron que eran nosotros Ya se les bajó Lo bravucón Y ya este Llegó mi hermano Por nosotros Pagó la multa Y ya nos sacaron A nosotros Y ahí se quedaban Los sujetos estos Y después Y después Cuando íbamos a lagos Este Íbamos a las discos Así Y los sujetos estos Nos veían Se agresaban la cabecita Y ya Nos daríamos respeto Y antes de eso No Este Pasábamos Y así como que Nos cuqueaban Así como que Esos payasitos Así nos veían Así como payasitos Y nos pelábamos ¿No? A raíz de eso Salió en el periódico Que A veinte De los De los más bravos De ahí Aparte el periódico Exagera ¿No? Que los veíamos Casi enalguiado Ahí en la arena Ahí en el lugar Entonces Un respeto De ahí que nos agarró La gente Los bravos De ahí De Lagos De Moreno Mucho respeto Y nosotros Somos de bronca Pero Esa es una de las anécdotas De mi hermano Que Este No le tiene miedo A Él se arribaba Con varios Y hay otro también Donde Dos borrachillos Vamos a trascarle Venían ahí Ahí Sangroncitos Y yo los malos Podía Los vi Y que me patean El carro Ay Cuando me iba a bajar Pues me agarraron Mi hermano dio la vuelta Por el otro lado Y ahora una bicicleta Que traían ellos Se las aventó A los dos ahí Y los aventó Con los toques Corridos O sea que Él decía A mí allá En la frontera Me enseñaron a pelear Así No puedes pelear Con las manos Entonces Digo que él No le tenía miedo A nadie A nadie Le tenía miedo Y era Pero él no era Ni de pleito Ni de bronca Pero no la buscaran Porque Le salía el otro El otro yo A lo que Carmelo y yo Más tranquilos Exactamente Señor ya Casi para concluir Está en Creo que está en buenas manos El legado Dinamita Con esta nueva generación Dinamita El mismo Universo 2000 Junior La parte De su otro Sobrino Que decía Creo que Han hecho buena escuela Y han dejado Un buen legado Sí Sí Mis sobrinos Los hijos de Carmel El hijo de mi hermana Forastero Cuatrero Y Sanzo Están Este Creo que están Pues más que bien Aquí los que veo Un poquito Falta de proyecciones El hijo de Máscara En el año 2000 Y el Universo 2000 Junior El universo 2000 Junior No sé qué pasó Estaba en el consejo Ya no lo programan Venía bien Creo que subió como 50 mil kilos Y lo dijeron Se lo demandaban A la A la granja Pero para que Bajara de peso Pero él es ingeniero Químico petrolero Él tiene un trabajo Muy bueno Creo que por eso No tiene el tiempo También para Por eso digo que No se pueden hacer Todas las cosas Dedicarse al 100% Y entonces no tiene El tiempo necesario Para entrenar Y darle Este Cultivar su cuerpo Por eso sube mucho de peso Ya parece No sé qué Por dedicarle a su carrera No sé si sigan La lucha o no Él tiene todo el talento Tiene todo el Este La sabiduría Tiene el cuerpo Digo Si bajara de peso un poquito El tamaño El nombre Todo lo tiene Mi sobrino El hijo de Máscaras Mil Tiene todo también Toda tiene juventud A mí me gustaría Que fueran los cinco Que se juntaran Hicieran historia Pero Pero pues Por el momento Nomás están Juntos los tres Y están haciendo historia Ya en En AAA Y yo les veo Todo el éxito del mundo Tienen Juventud Tienen Cuerpo Tienen Este Saben El negocio De la lucha libre La preparación Mi hermano Se los enseñó Al cien por ciento Son chavos Son muy Muy humildes Muy Humanos Sencillos Creo que tienen Un futuro Extraordinario El estilo Que ellos manejan Es bueno Porque ellos No son Completamente Acróbatas Ni son así Como Nosotros De más Añade Tienen un estilo Más alegre Más espectacular Más aéreo Pero sin dejar De lado La rudeza Que los caracteriza Los dinamita Exactamente Señor por último Que le dice hoy Después de todo Lo vivido De todo lo que le ha Lo que le ha dejado Que le dice hoy Jesús Reyes González Máscaraño 2000 A la lucha libre Gracias Gracias a la lucha libre Gracias No más tengo No tengo más palabras Que gracias 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 Porque A la lucha libre Le debo la vida Le debo Le debo Pues a la vida Le debo todo Todo La lucha libre Me ha dado Este Todo Gracias Gracias Mil gracias A la lucha libre Exactamente Aprovechando Vamos a tratar De hacer una Una dinámica Aprovechando Dicen que Que a veces Las Las máscaras Son mágicas Que guardan Una Una esencia Igual si nos Si nos puede ayudar Levantándose Un poquito Pues le repito No creo que son Máscaras muy Muy significativas Le repito Creo que guardan Una Una esencia No están No están aquí Presentes Pero que le diría Hoy Jesús Reyes Máscaraño 2000 A cien caras A Carmelo Reyes Que lo tiene A cien caras Este Carmelo Reyes Mi ídolo De toda la vida Alguna otra palabra Que le No pues Que no tuvo Oportunidad Tal vez O no ha tenido Oportunidad De decírselo No pues Que es mi ídolo Desde niño Sigue siendo Mi ídolo Lo admiro Este Y que lo quiero Mucho Obviamente Creo que Nunca La familia Nunca tuvimos Esa cultura De vecinos Por Por motivos En caso de mi mamá Porque ella se enfermaba Y si le decía Una palabra así Este Le daban ataques Entonces Por eso nunca le dije La amo Te quiero Porque Porque se enfermaba En este caso De mis hermanos Pues no se enferman Así que Quiero mucho A mi hermano Carmelo Lo amo Porque es Más que querer Yo creo que lo amo A mi hermano Carmelo A Andrés No pues Este Lo admiro Lo quiero Lo respeto Igual que a Carmelo Y Y lo voy a tener En mi alma Toda la vida Y hasta después De irme Yo también Si Fíjate que Si fuera verdad Que ya en otro mundo Se ve uno Yo sería feliz Morirme Para verlo Allá Pero pues Creo que No creo que sea así Es que No me quiero morir Feliz Exactamente Una máscara Que definitivamente Lo encumbró Que lo Lo consagró Llamémosle así Como lo es la máscara Del señor Ignacio Aníbal Que le diría hoy A esta A esta máscara Tan valiosa Que le tengo yo Principalmente El personaje El señor Carlos Ignacio Era una Era un señor Un señorón Educado Decente Este Y creo que Lo puedo considerar Como mi amigo El tiempo Que estuvimos ahí En la lucha libre Porque el pique Venía a conocer Pues que la quiero mucho Y a mí no me gustaba tanto Pero tanto que me la han chuleado Ya también me gusta Pero no era de mis favoritas Y ahora ya es de mis favoritas La máscara De máscara Año 2000 La quiero mucho Y me ha dado tanto Me ha dado tanto Y me sigue dando Tanto Perfecto Señor pues agradecerle Acá tengo más Que agradecerle Ese es del ángel Ese es del ángel El silencio El ángel silencio Este fue el luchador Que es de mi época En el gimnasio Luchador mucho 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 Muy bueno Peso completo Y desgraciadamente Al perder la máscara Se acabó Se retiró Como todos Este es de Este es de la Monterrey El gran coloso Digo El depredador Este es del gran coloso El de Tampico Tampico Tamaulipas Él todavía está ahí Muy fuerte Hace poco fui a Tampico Y me lo encontré Está fuertísimo Mi querido José Luis Esta es la del De Monterrey Black Mask Esta fue la primera Que le ganó Al joven Este era de mi edad Y te digo Que perdió la máscara También Casiamente Todos los que le ganaron Las máscaras Se retiraron El motivo Lo desconozco Es como una Maldición En ese tiempo Así era Casi todos Perdían la máscara Y se acababan Y de mi querido amigo Mogur Mi paisano Amigo Lo quiero mucho A mi querido Mogur Aunque este Y lo habla mucho Dice que Que ya me había ganado Pero no me ganó Así es que Esta es la máscara De mi querido Amigo Mogur Y esa máscara Me la dio A mí Un aniversario De mis 40 años La verde Que también es Creo que es el primer No sé Se le llama Homenaje O reconocimiento Que acepté Porque habían Cuatro compañeros Y yo soy el único Pues vamos Y voy Porque somos Varios Pero a mí como tal No me gustan los homenajes Ni las despedidas Con mariachi Ni nada de eso Perfecto Señor pues No queda más Que agradecerle Muchísimo el tiempo Todas estas experiencias Que nos ha compartido Y que obviamente Los que más disfrutan Siempre Somos nosotros Por tener esta Esta oportunidad Y seguramente El público Que a usted Tanto lo admira No pues yo muy contento De platicar con ustedes Y te digo que Tengo anécdotas Este Tristes Esa sería otra historia Pero si te las platico Me salgo Me salgo De contexto Entonces Si ya En el personaje De Jesús Reyes González Hay Hay una historia Negra también No negra Hay una historia De Pero te decía Que feliz soy ahorita Porque antes no era feliz Porque pasé Por muchas Situaciones No sé si de enfermedad O de consecuencias O de O de Cosas raras Que me pasaron Durante Durante Toda mi vida Yo creo que ya Ahorita Espero que no me pasen Pero si me pasaron Cosas extraordinarias Que no son ordinarias Ahora en otra ocasión Se las platico Pero son Pero en varias Pues dejamos esta Entrevista En continuará Entonces Para que Nos platique Nos platique Cada una de esas De esas anécdotas Muchísimas gracias Claro que sí Claro que sí Que no son